Música Que onda banda como estan? Pues como vieron en el titulo del video Esta ocasión nos vamos a fabricar un señuelo Hoy nos toca hacer un portabobinas Para atar nuestras plumitas a nuestros triples A nuestros jigs Cabezales O a lo que se les ocurra Lo que vamos a necesitar es Las pinzas Unas pinzas de corte La punta de una jeringa La aguja Y alambre Un alambre de 26 cm Nos va a servir para hacer este pequeño Portabobinas Nuestro portabobinas casero Lo primero es Doblar nuestro alambre por la mitad Como pueden ver Presionamos muy bien Para que nos quede de esta manera Tiriéndolo así Hay que presentar la aguja En el alambre Para mas o menos Tomar la medida de la aguja Y ver como nos va a quedar Ya que por ahí vamos a pasar el hilo Que nos va a servir Para hacer los amarres Fueron aproximadamente Dos centímetros Lo que vamos a dejar de distancia Entre el doblez que vamos a realizar Doblamos de esta manera Lo que está bien doblado Así es como mas o menos se tiene que ver Bueno yo tomo de referencia Este bobinete que tengo de hilo ahí Para saber la distancia Que tengo que doblar el alambre Dejamos mas o igual Una distancia Aproximadamente Dos centímetros Para doblar hacia adentro Ahí es donde vamos a meter la bobina Doblamos de las dos partes Que nos quede lo mas parejo posible Y enderezamos Las puntas De esta manera Y así es como se tiene que ver Ya el cuerpo Donde va a ir nuestra Nuestra bobina De hilo Así se ve montada Ahí está Ahora lo que vamos a hacer En esta aguja En la punta Pues son Bastante filosos Y puede ser peligroso Vamos a lijarla Y quitarle lo que es La punta de la aguja Vamos a quitarle La punta de la aguja Lijándola O con una piedra De afilar Yo no quise cortarla Porque probablemente Se puede Apachurrar Entonces lo que hice Es lijarle la punta Bueno y así es como se ve Nada mas que no nos Que no Nos vaya a picar O causar un accidente Una vez lijada La puntita de la aguja Lo que vamos a hacer Es quitar el plástico Que traen Ese plastiquito Que se ve ahí Como vieron Sale muy fácil Ahora Vamos a colocar Nuestra aguja En el alambre Para ver Más o menos La distancia En que vamos A colocarla Primero le hago Una cama Con hilo ahí Para que se pueda Sostener bien La aguja Para no amarrarla Pues para no pegarla Directamente Sobre el metal Un poquito complicado Tal vez que nos pegue Y decidí Ponerle Una cama De De hilo Una vez lista Nuestra cama De hilo Ahora si Ponemos nuestra aguja Y la atamos Al alambre Cortamos el excedente Del hilo Y así Se mira montada Nuestra Bobina Ahora lo único Que tenemos que hacer Es pasar El hilo Por Por la aguja Una cosa importante Es que al momento De conseguir Nuestra aguja Tratemos de conseguir Una Una jeringa grande Para que no se nos dificulte Introducir el hilo En ella Y así es como Se mira terminada Nuestra bobina Espero les haya gustado Y si animen a hacerla Verán que es bien sencilla Y muy práctica Ahorita vamos a hacer Voy a dotar Unas Unas plumas Que tengo ahí A un triple Para Más o menos Mostrar cómo funciona Bueno Para ver si funciona Y qué tal nos quedó Pues como miran Pues son medio Medio lentón Para atar Porque pues no No es muy fuerte Pero a lo mejor Ustedes son más Son más hábiles Con las manos Para atar Este plumitas Y les queda Muchísimo mejor Que a mí Pues como pueden ver Ahí quedaron Ahorita la vamos a montar En el popercito De De la semana pasada Pues yo quiero que Se mira viendo Le da otra vista Bueno pues Espero les haya gustado El video Aprovechando Les voy a dejar aquí Este Los videos Que nos compartieron Nuestros Nuestros compitas Ganadores De la rifa pasada Muchísimas gracias Por participar a todos Y espérense pendientes Para la próxima Que ya casi llegamos A los mil Muchas gracias De 300 De 300 Algo ahí Que participaron Ahí lo vamos a destapar Vamos a ver Cuántos Cuántos señuelos Llegaron Aquí está uno A parecer aquí Viene el otro Ya se andan asomando Aquí los señuelos Ahí está amigos Ahí está uno Miren nomás Que chulada de señuelos Que chulada de señuelos De nuestro amigo De Yosca Yosca señuelos con alma Ahí dice Vamos a destapar el otro Ahí está señores Igual Yosca Ahí están los dos señuelos Muchas gracias amigo Y pendientes Para el siguiente sorteo La siguiente rifa Saludos Desde Tecomanco, Lima ¡Gracias!